Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana, estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol. Buenas noches Patricia. Buenas noches Juanca. Patricia, ¿quiénes nos acompañan en este grupo? Esta noche se encuentran con nosotros Enric Enzo Cornejo, diputado presidente del PRO, también Gabriela Thompson, coordinadora de las prácticas académicas de la Facultad de Sociología de la FAXO de Ciencias Sociales, Leonardo Pérez Tinto, propietario de Pérez Olivera Propiedades. La familia, digamos, porque si no vamos a ver, van a empezar a decir, él es parte nomás, un porcentaje. El título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con un informe de un ranking que se ha hecho en todo el mundo respecto de los países que, cuánto demoran para poner en marcha un proyecto minero. Lamentablemente Argentina está entre los cinco que más demoran, está Estados Unidos, el que más demora. Acá tiene que ver también con un desinterés que se explote la minería en ese país. Hay muchas empresas mineras, pero principalmente en otros lugares. Canadá es también de los que más demora. Zambia son países que son los que están primeros en este ranking. Pero Argentina está en estos cinco países que en promedio, por ejemplo, Argentina en promedio construir una nueva mina son 26 años. Una barbaridad. Si uno cree que tiene que tener una actividad minera, como puede ser Chile, en donde se va apoyando una con otra y siempre están con una actividad muy, muy importante. Patricia. Hay muchas noticias que se han desarrollado en la jornada de este jueves en la provincia de San Juan, pero todas quedaron eclipsadas. Y ahí me vas a ayudar algo vos. Quizás el personaje que eclipsó todas las noticias en esta tarde en la provincia de San Juan es Tápio, que llegó la difunta Correa. Uno preguntaba por el plenario de UDA, por lo que estaba pasando con el IPB y demás. Y todo el mundo hablaba de Tapia en la provincia de San Juan, que concitó la atención porque llegó, como había prometido luego de ganar la copa, a la difunta Correa, por supuesto... No sé si pueden mostrar la página 4. Hay dos fotos. La foto la mandó Lucho Salcedo, que él estaba con su familia ahí y lo encontró a Chiquitapia. Ahí en esa foto está Lucho al final, Chiquitapia está al principio. Y en la otra foto es Chiquitapia en una vitrina con cuestiones que son de la selección argentina y el traje. Ese traje es el que usó en Qatar y en la Copa América. Y lo ha donado como parte de las cuestiones de la selección para que se pueda ver ahí. Claro, esto creo... Hay muchas personas que llegaron a la difunta Correa porque están en receso invernal, hay gente a pagar sus promesas y demás. Y este señor con este bronceado que llamó la atención y cuando lo empezaron a reconocer, por supuesto, creó una gran conmoción y la atención de la gente. Así que durante unas horas, y esto ha sido levantado por algunos portales nacionales, también Tapia en San Juan, cumpliendo la promesa de la difunta Correa. Pero te cuento en otro ámbito que hay gran expectativa, y esto lo anunciaba el Ministro de Infraestructura de la provincia de San Juan, Fernando Perea, porque el crédito para la construcción, remodelación de propiedades por parte de un crédito que da el IPB, había quedado suspendido por esta medida que hizo Nación de suspender la obra pública y ver primero la situación de las provincias. Perea anunció que de acuerdo a las gestiones que está realizando el Gobernador, próximamente, y ellos estiman que ya sería en octubre con el financiamiento necesario, podrían reactivar esta operatoria que es bastante accesible y además tiene una tasa muy baja y permite la construcción de viviendas. Otra de las noticias, esta tiene que ver, debe ser la noticia más importante hoy en el mundo, porque habló Barack Obama. Barack Obama debe ser hoy de los presidentes vivos de Estados Unidos, el más respetado de todos. Y opinó que quizás sí tenía que dar un paso acostado. ¿Quién fue su vicepresidente cuando fue presidente Obama por el bien del Partido Demócrata que tendría que reconsiderar su candidatura? No es el único que habló, hablaron otras personas muy importantes dentro de lo que es el Partido Demócrata como Nancy Pelosi y hay que ver ahora qué es lo que pasa. En estos momentos Obama está con, perdón, Biden está con COVID, pero dentro de eso se mandó otra metida de pata llamando a un funcionario muy cercano de él como la persona de color, porque no se acordaba el nombre. Pobre este, una persona que tiene un deterioro realmente bastante importante. Lo que sí también hemos... Está manejando, tiene el botón rojo. Tiene un poder mucho más importante. Y también lo que hemos visto que hay un sector en Estados Unidos y en Miami que están de alguna manera potenciando la imagen de la esposa de Obama que específicamente la están proponiendo exactamente como un referente o una dirigente política importante. Yo creo que si se presentara Barack Obama no habría forma de ganarle. No sé si se pueden presentar cuando ya han hecho dos mandatos. No, porque ellos ya tienen un mandato, o sea, ya no pueden volver a repetir fórmulas, candidaturas. Bueno, los dos próximos objetivos, y ya se ha reunido principalmente el jefe de gabinete, Guillermo Franco, con legisladores, es la reforma laboral y la reforma electoral. Las reformas laborales van con mucho cuidado porque principalmente tienen que ver qué es lo que puede pasar con los gremios. Y en la reforma electoral hay un tema que van a tener consenso y hay otro que no. En el que van a tener consenso posiblemente es de la boleta única. Es decir, evitar que cada partido imprima su propia boleta para después que vayan todos a eso. Y con esto, obviamente, entre las cuestiones que va a tener a favor la población, que va a elegir uno por uno y no van a ir enganchados, por ejemplo, a nuestro gobernador y van todos enganchados a él. La reforma electoral no va a tener mucho éxito con respecto a las PASO, porque hay varios sectores que le han dicho que no, hay que ver si pueden terminar negociando. Pero en la provincia también se habló mucho de reforma electoral. ¿Cómo está este tema? Nosotros venimos planteando primero eliminar el tema de la ley de lema, que es una ley tramposa, que lamentablemente nos llevó a tener cinco elecciones el año pasado. Todo el año, toda la clase política pensando en elecciones y la verdad que eso produjo un atraso. Yo creo que a esta altura ya lo ayudan a sacar. Están demorando mucho en proponerlo. Lo que pasa es que es un tema importante pero no urgente. Dado los primeros seis meses de gestión del gobernador Marcelo Orrego, la verdad que es un tema que lo tenemos que manejar y tratar este año, pero tuvimos seis meses iniciales en los cuales había que tratar de gestionar y ocuparnos de otras cuestiones. Sí creo... Porque mientras más se acerca a las elecciones, más difícil es cada cosa. Sí, pero hay un tema que no hay que subestimar a la ciudadanía y saber que el sanjuanino no quiere saber más nada con la ley de lema. No le gustó a la ley de lema. No le gustó a nadie, no le gustó a nadie y yo creo que al mismo Alex, oficialismo, le hizo mal también. Son cuestiones de que vos entraba en un cuarto oscuro y te encontraba con 50, 60 boletas, no había pupitres para tantas boletas y un gran costo que tuvo que afrontar el Estado provincial. Cuando vos adelantas las elecciones, paga el Estado provincial. Y la verdad que hablar de recurso económico, con la situación económica que estamos viviendo hoy, nos damos cuenta que merecemos dar esa discusión. ¿Y moleta única? Sí, me gusta. Me gusta la posibilidad de que tengamos sistemas superadores. El voto electrónico está dividido, porque el voto electrónico para algunos es muy positivo y para otros no, incluso a nivel mundial. El voto electrónico no está tan decidido. También se cree que se puede hacer trampa con los sistemas. Es así, está muy criticado porque hay algunos que creen que un sector u otro sector puede hacer trampa en ese momento. Yo sí creo que en el tema de las PASO es el método por el cual, entre varias opciones, vos podés elegir el candidato que más te guste. No es el mejor sistema, pero es el que funciona hoy en la Argentina y creo que todavía lo deberíamos de mantener hasta que veamos algún sistema superador, pero tratar de cambiar, y en esta reforma electoral a nivel nacional, de que en todo el país se vote de la misma manera, por más autonomía que tengan las provincias. El tema de las PASO creo que es un muy buen sistema si se aplica como se pensó en un principio. El problema es que después se fue distorsionando y en donde para ser candidato necesitabas una cantidad de departamentos juntos, entonces terminaba siendo el dedo de uno o dos quien podía autorizar que vaya a las PASO. Y se distorsionó bastante, porque en realidad esto servía para que el electorado eligiera varios candidatos y a partir de ahí eligiera uno. Claro, yo creo que con la boleta única y con las PASO estaríamos solucionando parte del problema. El tema es que la autonomía que tiene la provincia de adelantar, no adelantar elecciones, yo creo que tiene que ser parte de la reforma electoral nacional, cosa que los argentinos sepamos, que votamos el mismo día a todas las categorías y nos sacamos este problema de encima. Principalmente el tiempo también. Tal cual. Porque elegir un gobernador 6, 7, 8 meses antes no es bueno. No es bueno para el que se queda ni para el que viene. Nosotros, yo veo que hoy varios dirigentes políticos están hablando de frentes electorales, de alianzas, de candidaturas, y la verdad que hemos terminado en diciembre del año pasado. Pensar que este año la clase política va a seguir hablando de frentes electorales, de elecciones, cuando todavía queda un largo tiempo por recorrer. Ojo, lo dice Patricia Bull. Por eso. Es una opinión personal de Patricia, no la comparto. Yo considero que estamos en un país que no sabemos qué pasa la semana próxima y la clase política tiene que tener el gran gesto de este año ocuparse de gestionar, de solucionar. Problemas porque hay personas que todavía, o sea, que están hoy en funciones y creen que todavía están en campaña, o sea, no toman conciencia y creen que ya están en funciones. Tal cual. Me parece que subestiman al ciudadano y el ciudadano no quiere saber absolutamente nada ni con internas políticas ni con peleas entre diferentes políticos. Me parece que eso nos aleja y es la grieta que se generó entre la sociedad y la política misma. Si te pregunto a nivel provincial, ¿el PRO hoy está gobernando en San Juan? El PRO está gobernando. El PRO tiene la posibilidad el día de hoy de tener diálogo directo con el gobernador Marcelo Arrego. Nos ha hecho parte. Nos ha hecho parte. Tenemos muchas personas que están en plena gestión. Eso habla de la generosidad de Marcelo en saber generar equipos y la verdad que en la provincia nos sentimos muy cómodos en este equipo que venimos generando en el 2007 en adelante. A nivel nacional, ¿el PRO gobierna? El PRO no gobierna. El PRO a nivel nacional es oposición. A nosotros la ciudadanía nos colocó en ese lugar. Hoy en día por ahí se ve raro de que somos una oposición que estamos acompañando, avalando al presidente en cuestiones del Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. Hemos sido el único espacio político que hemos acompañado en el tratamiento de la ley base porque consideramos que tiene que tener las herramientas necesarias para poder gobernar. Por supuesto que vamos a levantar la voz cuando eso vaya en desmedro de los argentinos y nosotros mismos de San Juan, por supuesto, cuando venga una medida que sea contramano de los intereses y la necesidad de los sanjuaninos, también nos vamos a oponer. Hay una cuestión conceptual que dentro de la política se dice nos eligieron para hacer oposición. En realidad los eligieron para gobernar y no tuvieron los votos necesarios. Pero yo no sé si alguien se lo elige para hacer oposición, porque al ser oposición es precisamente oponerse. Y en esto son proyectos quizás que se diferencian, pero que pueden coincidir en algún momento y no ser siempre oposición. Lo que pasa es que en política siempre está visto que la oposición es el sector político que coloca palo en la rueda y que no te permite gobernar. Por eso el nombre oposición... Sí, está mal. Digamos, nosotros el PRO salió tercero y eso es un gran llamado a atención. La verdad que nosotros tuvimos una interna que nos hizo muchísimo daño, puertas adentro. Hemos podido replantearnos esa cuestión. Somos un espacio joven que en un momento tuvimos la posibilidad de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, la seguimos gobernando, pero tenemos diputados, senadores, intendentes. Tenemos gobernadores, tres gobernadores como Rogelio Frigerio, Nacho Torres, Jorge Macri. Y la verdad que tenemos que tratar de que prevalezcan los valores y los intereses que tiene el PRO. Por eso nosotros no estamos para fusionarnos, no solamente con la libertad de avanza, con ningún espacio político. Nosotros en este caso, el hecho de que Patricia sea parte del gobierno de Javier Milei es una cuestión a título personal. Nosotros, esto no es una coalición ni estamos gobernando. Patricia y Petri. Sí, pero Petri es, bueno, es radical. Pero son cuestiones que compartimos. Por ahí la mirada de saber que tenemos que colaborar con este presidente, pero no en la forma, porque la verdad que uno o dos dirigentes estén dentro del gobierno no significa que somos coalición y, por supuesto, que vamos a acompañar siempre y cuando mejoremos los intereses de la Argentina. Hay quienes lo ven que si el PRO va el año que viene con Milei y termina fusionándose con la libertad avanza, si le va bien a Milei, siempre va a ser Milei y si le va mal a Milei, el PRO va a quedar metido ahí en el medio, cuestión que no le convendría. Eso es un frente electoral y la verdad que nosotros sí somos frentistas. En el 2015 armamos, cambiemos, en el 2019 fuimos parte de Junto por el Cambio y considero que las alianzas electorales sí están permitidas y avaladas cuando vos tenés un camino recorrido ya y cuando tenés intereses comunes. Cuando vos decís, che, tenemos la misma mirada de país, tenemos proyectos similares, tenemos valores que nos representen a ambos, es lo que pasa en la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan hay un grupo de partidos, producción de trabajo, el PRO, el radicalismo, dignidad ciudadana, actuar. Ya tenemos un camino recorrido. En muchas oportunidades hemos pensado totalmente diferente. Nos pasa al día de hoy, hay cuestiones que por ahí nos tenemos que sentar a discutir, pero por supuesto tratamos de que luego de esa discusión encontrar ese punto de inflexión que nos lleve a caminar y a seguir para adelante. Hoy en día a 6, 7 meses de la gestión de Javier Milei, si hasta noviembre hemos estado enfrentados y tratando de disputar un país. Hoy en día estamos tratando de hacer ese recorrido. Podemos seguramente realizar un frente electoral, pero fusionar nunca. Hay muchas cuestiones de Milei que incluso se dice que Macri lo hubiese gustado llevar en ese momento y que lo hizo, después decidió un camino más tranquilo, más pausado. Pero digamos, hay varias de las cuestiones del PRO que lo están viendo ahora. Esa medida de shock que realizó este presidente, la verdad que tuvo el coraje de realizarla. Yo por ahí veo que hay muchos que festejan o celebran de la clase política de algunas medidas. Yo soy de los que felicito a los argentinos que están haciendo y tienen un aguante impresionante. La verdad que hay muchos argentinos que la están pasando muy mal y creo que hay que tratar de colaborar para que ese argentino empiece a mejorar en el día a día. Hoy en día no es solamente tener confianza y esperanza en los números, me parece que hay que tratar de recuperar la confianza en las instituciones, los dirigentes políticos y empezar a que este país vaya por otro rumbo. Hoy en día hay varias medidas de las que plantea Javier Milay, que por supuesto eran medidas que representaban los valores y los intereses del PRO. Dentro de eso, para alguien que está hace muchos años en la política, ¿cómo tomás el poder de las redes sociales? De que muchas veces a un funcionario se lo empieza a criticar en Twitter y el presidente termina aceptando esas críticas y echándolo casi por las redes sociales. La verdad que no me gustan, no me gustan las formas. Me parece que hoy en día la Argentina está en una posición tan sensible que hay muchas cuestiones que alejan a la política de la sociedad. Me parece que hay que tener la responsabilidad y el respeto por muchas cuestiones que hoy en día, y por ahí la figura del presidente, deberíamos tratar de cuidarlas, no solamente con respecto a situaciones que pasan en el país, sino también a muchas cuestiones que pasan en el exterior. Yo escuchaba ayer un reportaje con Zapatero, el expresidente de España, cuando se refería a las formas que tuvo Javier Milay en España. Y la verdad que Zapatero decía que por más que un ministro de España haya tratado de mala manera al presidente Milay, dice que un presidente tiene que tener los códigos de comunicarse con otro presidente y decirle, che, visito tu país, no vengo a producir ningún problema de Estado. Pero bueno, me parece que estas cuestiones hay que tratar de ser un poquito más responsables dado a la situación que está todo tan sensible, de que por ahí, por ejemplo... Es que los presidentes ahora se pelean, antes no era así. Pero uno ve Milay va a Brasil a apoyar a Bolsonaro y no va al Mercosur con Lula. Pero a su vez Lula había apoyado a Massa en la campaña. Entonces está todo medio mezclado. Sí, Zapatero decía, yo iba a hacer campaña por opositores al presidente, por ejemplo, de Colombia, de Rusia, pero lo llamaba al presidente. Voy a visitar tu país, estoy haciendo campaña con el contrincante tuyo, pero son códigos que se respetan y tratar de no generar un problema que genere intereses para nuestro país luego. Imagínate vos que Brasil es nuestro principal aliado en exportación que tenemos hoy en día y varios de los productos argentinos necesitamos meterlos en ese gran país que es Brasil y que realmente deberíamos de mantener una relación bilateral que se pueda acrecentar todo lo que venimos produciendo y dándole valor a la Argentina. Pero el presidente tiene esa forma, o sea, es su política de manejarlo, ¿no? Es su forma. Con las instituciones, con los políticos, con su gente, por ahí, o denostando, o con algún lenguaje muy especial, aparte al mismo Estado. O sea, el Estado les llama corrupto a los diputados y demás. Lo que pasa es que viene de otra forma de... Lo que pasa es que cuando trata de degenerado a los senadores y diputados nacionales y después tenemos que meter y dar este debate que tenemos que dar ahora, reforma laboral y reforma electoral. Imagínate vos el respeto que deberíamos de tener al momento de tratar un senador o un diputado. ¿Por qué? Porque luego necesitas lograr ese consenso necesario que te permite avanzar. Bueno, los senadores del mismo partido de él, ¿cómo se sienten cuando...? Porque son todos, ¿no? Lleva 52, 53 funcionarios que han dejado en este tiempo el cargo. Yo escribí para el nuevo diario. Lo que pasa es que él llegó como economista, comentarista televisivo y después muy activo en redes sociales, pero no ha caminado la calle con militantes. Sí. Con lo cual, un funcionario de él quizás no ha hablado nunca. En este caso, su secretario de porte era una persona cercana a Macri, pero no tenía ningún tipo de relación con él. Entonces, para él echarlo por un comentario sobre Messi, pesa más que la evaluación de todo lo que podría estar haciendo bien o mal. Por eso la diferencia... No es político. Por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro espacio político, el hecho de pensar diferente. Tuvimos el 4 de julio la Asamblea Nacional del PRO, donde elegimos nosotros a Martín Yesa como el presidente de la Asamblea. Y la verdad que ahí hubo una diferencia de opinión del sector de Patricia, que ellos proponían que fuese Patricia. La mayoría del partido proponía que sea una persona joven, que le dé un aire nuevo. Patricia dice que hubo un acuerdo con Macri, que Macri iba a ser presidente del partido, y ella era la Asamblea. Por eso mismo. Pero ese día el interior levantó la voz y dijo, che, pero pará, como esos preacuerdos no son parte de... Si nosotros venimos, hemos venido a la Asamblea Nacional, donde tenemos que escuchar varias mociones y ver qué elegimos, estas cuestiones de los preacuerdos en el tiempo, no sé si existió o no existió. Nosotros avalamos... No está pintado, decimos. Claro. Nosotros avalamos una moción que hizo una diputada de Jujuy, donde dijo, mira, yo creo que nosotros le tenemos que dar un aire nuevo a nuestro espacio político. Y es por eso que Martín Yesa recibió 120 de 150 votos. Y la verdad es que es un llamado a atención. Tenés que empezar a escuchar a esa gente que viene del interior y que por ahí no solamente está dedicada a repartir folletos en una esquina, la verdad es que son referentes políticos, dirigentes políticos que vienen alzando el nombre del PRO durante muchísimos años y en este caso se tuvo que respetar la mayoría y cumplir lo que decía la carta orgánica y el reglamento interno. ¿Qué puede pasar con la ley base en San Juan? Nosotros vamos a pedir que vaya a comisión, no solamente en el caso de la ley base, sino todos los proyectos. Yo creo que los diputados, los 36, tienen que tener el respeto de que cuando entre un proyecto no sea tratado sobre tabla, porque la verdad es que vos tenés que tener la información clara y un abordaje integral de lo que vamos a tratar. Nosotros en el caso del RIGI, en la provincia de San Juan, consideramos que es una gran medida que va a traer un gran alivio, en este caso a la producción de energía, a la minería, al turismo mismo, por una simple razón. Hace 12 años que este país no crece, hace 12 años que no se pueden lograr nuevos empleos privados. ¿Hace 15 años que no hay un proyecto minero en marcha? Por ejemplo, nosotros, Chile está exportando 17 veces más que Argentina. Argentina, ellos están en 66 mil millones de dólares anuales y nosotros estábamos en 3 mil 800. La verdad que son cuestiones que por ahí nosotros tratamos de que San Juan sea esa perlita minera a nivel mundial y creo que sí tenemos esa posibilidad de crecer para adelante. Por ejemplo, el mundo está necesitando hoy en día 28 mil toneladas de cobre. Al 2030 van a hacer falta 33 mil millones de toneladas y creo que Argentina, dicen Juan, puede en ese caso destacarse y me parece que es hacia donde tenemos que ir. Quienes saben de esto dicen que incluso el litio puede dejar de ser el mineral más utilizado en poco tiempo más porque cambian las formas. El cobre, que es el que va a ser el transmisor de esa energía, le quedan muchos años más de vida. El litio en el mundo lo están reemplazando por el sodio y en este caso el cobre sí tiene un potencial para los próximos 100 años. Y los cinco proyectos más grandes que podrían tener esa extracción están en San Juan. Pero bueno, tenemos que tratar de que los proveedores locales sean serios, que realmente la reglamentación sea clara. El RIGI permite lograr beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios. Y son cuestiones que tenemos que tratar de cuidar. Es por eso que yo creo que los diputados como Cabello, los diputados de Hacha, de Iglesia, Calingasta, tienen que tener ese día la responsabilidad de saber que tienen que lograr un beneficio para su localidad. La verdad que esto de que vengan inversores con más de 200 millones de dólares no es una cuestión menor y tenemos que tratar de abandonar estas cuestiones partidarias, políticas, que solamente atrasan y en este momento lograr que San Juan empiece a crecer nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Patricia, se ha agregado gente a la mesa. Exactamente, y lo vamos a reiterar. Miguel Vincenzo es propietario de SoyChud. Se encuentran con nosotros desde el primer bloque Gabriela Thompson, coordinadora de las prácticas académicas de sociología de la FAXO. Y Leonardo Pérez Tinto, propietario de Pérez Olivera. Propiedades un porcentaje. Leonardo, ¿cómo está hoy el mercado inmobiliario? Bueno, ahora la verdad que está en una luz de esperanza con los créditos hipotecarios. Si bien todavía no sale ninguna venta, por lo menos en San Juan, sí hay muchos créditos preaprobados y muchas consultas a tasas lógicas. La tasa todavía está un poco alta, porque todas las tasas vienen en baja, entonces una tasa del 8% es un poco alta, pero los precios de los inmuebles están todavía abajo. Entonces nosotros consideramos que es momento de invertir, porque por ahí se esperaba que la tasa baje, los precios de los inmuebles van a subir. Acá hay dos tipos de posibilidades de quien compra el inmueble. Que lo va a comprar para su vivienda, muchas veces busca barrios privados o lugares para poder vivir, que sean más tranquilos. Y quien está invirtiendo como una posibilidad de resguardar su dinero. Dentro de eso, el que invierte como una inversión, el que compra como inversión, ¿qué está comprando? Normalmente son inmuebles chicos, departamentos, un dormitorio o dos dormitorios. Nosotros siempre recomendamos como inversión, el departamento de un dormitorio normalmente es más rentable que el de dos dormitorios, inclusive que el de tres también. ¿Y el que puede llegar a imponer más dinero, locales comerciales o galpones? Sí, hoy en día el galpón es el producto que más rentabilidad tiene, tiene menos mantenimiento, menos costo por metro cuadrado, si bien son grandes inversiones porque los metros cuadrados de galpones son muchos, pero el costo por metro cuadrado es mucho menor que el de una casa o de un local comercial y la rentabilidad es más alta. ¿Los alquileres qué está pasando? Con los alquileres, en cuanto a lo comercial, tuvimos, por ahí mayo, abril-mayo, tuvimos que renegociar los incrementos porque la mayoría se regía por IPC y los que se alquilaron en noviembre-diciembre hubo un salto de IPC tremendo, entonces si lo actualizaba a lo que decía el índice, se iban de valor de mercado. Entonces por eso se renegociaron en abril-mayo. Y hoy está pasando con los familiares porque el ICL viene retrasado con respecto al IPC. Hoy está dando más alto ICL porque los salarios se están recomponiendo. El índice de contrato de locación que salió con la vieja nueva ley que se derogó. Que está con una parte atada a los salarios. Entonces como hoy los salarios vienen ganando en estos últimos dos meses respecto a inflación, hoy está dando más alto ICL que IPC. Hubo una corriente que era que los chicos, de alguna manera jóvenes, se independizaban, se iban a vivir solos y alquilaban. Después por la situación económica todos volvieron a la casa familiar. ¿Hoy cómo están viendo esto? Sí, hoy en día la verdad que tener un estudiante afuera o alguien sin ingreso que pueda alquilar solo es complicado. Por ahí se están juntando dos o tres. Aparte no solo en el alquiler, la luz siempre era algo barato. En los departamentos la despensa ha aumentado muchísimo. Sobre todo en departamentos céntricos donde están todavía la figura del portero, el ascensor y todo eso son bastante elevadas. Incluso por ahí llegan hasta el 40 o 50% de la alquiler. Además tenés el seguro, por lo menos nosotros, de la persona que cuida. Ya seguimos hablando. Gabriela Tomcia, dentro de lo que fue un convenio de la universidad con el Servicio Penitenciario, con la Secretaría de Seguridad, está haciendo un censo de quiénes están en el Servicio Penitenciario. ¿Es un censo de quién tiene condena o quién está hoy en el penal? De absolutamente toda la población carcelaria, digamos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad y alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial. ¿No en las comisarías? No, no, no en las comisarías. Justamente solamente dentro del Servicio Penitenciario por el momento. ¿Y cómo les está dando? Bien, bien. La verdad que el operativo inició con todas las expectativas que fueron cumplidas al 100%. De hecho, al día de la fecha tenemos relevado el 95% del total de la población con la que inició el proceso censal, justamente porque va teniendo novedades todo el tiempo el servicio. Así que tenemos una fecha de corte y estamos ya en la instancia de carga de datos para proceder al análisis de la información. ¿Qué es lo que preguntaban? Preguntamos de diferentes aspectos de las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad. Abordamos todo lo que tiene que ver con aspectos sociodemográficos, edad, género, identificación de género, identificación con comunidades originarias de la provincia, lugar de procedencia, es decir, si vivía en la provincia, cuando fue detenido, en qué departamento residía. Preguntamos sobre trayectorias educativas, es decir, antes del ingreso al servicio, cuál era su nivel educativo o su proceso educativo. Durante el servicio, cuál ha sido el proceso de formación por el cual ha atravesado y las expectativas a futuro. Hemos hablado también de un bloque de trabajo para conocer las trayectorias laborales, las condiciones ocupacionales, cantidad de trabajos y la condición de ocupación antes del ingreso al servicio, salud, discapacidad, entre otros tantos aspectos. ¿Adicciones? Adicciones también hemos preguntado. No debe ser fácil, ¿no? Porque hay gente que lleva varios años y otras que menos, ¿no? ¿Cuál ha sido la adhesión o la voluntad para responderles que ustedes han visto? La verdad que han sido jornadas de trabajo muy satisfactorio, donde no hubo ningún tipo de inconveniente y donde se contó realmente con la total predisposición de las personas privadas de su libertad para responder y participar del censo. Como comentábamos hace un momento, hubo ocasiones en las que estaban esperando a que los censáramos, que llegara el día que íbamos a ese pabellón. Y de hecho, algunos han hecho colas para esperar a que los censáramos, digamos, para poder participar de esta instancia en la cual cobra voz y voto su opinión sobre su propia vida. ¿Cómo hacen para contrastar que los datos sean reales? Bueno, hay todo un proceso metodológico dentro del cuestionario, lógicamente, en donde las preguntas se diseñan de una forma en la cual los datos puedan ser contrastados a medida que se va desarrollando la entrevista. Son preguntas específicas que se hacen para decir, bueno, si me dijo esto acá, acá me tendría que responder eso. No obstante, eso después pasa por un proceso de supervisión. ¿Tienen un expediente, imagino, también con algunos datos o no? No, no, no. Trabajamos exclusivamente con la declaración de cada uno de los POPEL. Ah, como si fuese de cero. Bueno, dentro de eso, imagino que uno de los datos principales es el nivel educativo. Sí. Poder saber quién pudo terminar la primaria, la secundaria, pero dentro de las preguntas, por ejemplo, ¿pueden saber quién comprende texto, quién puede estudiar, quién tienen que tener una educación más fuerte, porque aunque haya aprobado algunos grados, no comprenden lo que leen? Bueno, realmente el censo no llega a abarcar ese tipo de evaluación, digamos, psicopedagógica, si se quiere, pero sí dentro de lo que es la categoría o el análisis del nivel educativo, una persona que no completó el primario es probable, sí, que no tenga una lectoescritura clara y que no comprenda, generalmente, la mayoría de los textos que se le presenten, ¿no? Lo cual, digamos, ya hace a un grado de incomprensión. ¿Esto se cruza, por ejemplo, con otros datos importantes como reincidencia? Sí, 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 vamos a tener la posibilidad de hacer ese tipo de cruces porque relevamos 93 variables, hicimos 93 preguntas a cada uno que van a ser cruzables entre sí, de acuerdo a la información que querramos trabajar. ¿Esto les va a permitir hacer políticas, me imagino, educativas, sociales y todo eso? Pero también poder dividir lo que puede ser una política para la gente que tiene un tránsito, cumple una condena y se va para reinsertarlo, como así para los que tienen una condena que lleva algunos años o que van a morir allí para tener una calidad de vida un poco mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto nos permite, el censo nos va a permitir caracterizar a lo que es el grupo poblacional que reside en el servicio penitenciario, distinguir hacia el interior determinadas características para así tomar medidas, tanto no solamente hacia el interior del servicio, sino hacia el exterior, medidas preventivas. El Estado no solamente presente en una etapa punitiva, sino también en una instancia preventiva. Y hacia el interior poder distinguir las dinámicas de estos grupos. No es lo mismo un sector o un pabellón con gente más joven que un pabellón con gente mayor, un preso o una persona privada de su libertad de edad avanzada a chicos que recién ingresan o aquellos que tienen condenas más avanzadas, por ejemplo, o que están incluso en régimen de salida transitoria. Es que hay una serie de problemas que hay, que mucho tiene que ver con la cantidad de lugares para alojar detenidos y el exceso de detenidos para eso. Por ejemplo, en Inglaterra, la noticia fue que le quedaban 700 lugares libres en una población de, no sé si eran 80 mil presos en toda Inglaterra. Y tenían que decidir quiénes iban a ir a su casa. Entonces bajaron a 40% de la pena para que ya pudiesen tener en algunos casos, mientras no hayan sido delitos sexuales y otro tipo de cuestiones, en su casa. Acá capaz que estamos cerca de tomar esa medida. Yo creo que una vez que... Porque no va a alcanzar la cantidad de lugar con la cantidad de detenidos. Entonces cuando tengan que elegirlo, este censo puede llegar a ser importante para eso. Totalmente. De hecho, Enrique lo mencionaba justamente aquí en el canal. La población está excedida, eso lo sabemos, es un dato certero. Y por lo cual todo este tipo de estadísticas que permitan y refieran a este grupo específico va a permitir tomar decisiones respecto, inclusive a la inversión que se requiere en seguridad para tomar decisiones que impliquen la reducción de la cantidad de PPLs o la inversión también en lo que tiene que ver con el sistema estructural penitenciario. Patricia, en las últimas horas ocurrió un incendio en una vivienda. Entró una persona, el dueño de la vivienda de nuevo a la casa y está muy grave. Exactamente. Paolo Di Biasi se llama, tiene 40 años, la casa en la parte alta de su vivienda estaba toda enrejada, el incendio comenzó en la parte de abajo, trató de salir primero sacando algunas pertenencias en el segundo ingreso, no pudo hacerlo porque ya el fuego había tomado toda la parte de la planta baja, quedó atrapado en medio del fuego en la planta alta, los bomberos tuvieron que romper una reja para sacarlo, fue derivado al servicio de quemados del hospital Marcial Quiroga, tiene entre el 80 y el 85 del cuerpo quemado más las vías respiratorias. Su estado es realmente reservado, muy grave, la familia ha empezado cadenas de oraciones, es un hombre joven, 40 años, pero el fuego realmente... La esposa ha dicho en las últimas horas, según publica, creo que en el de Cuyo salió, que se había apagado el fuego y él entró con cuatro bomberos y cuando abrieron una ventana volvió otra vez el fuego y no le dieron protección. Sí, yo no sé, a la paisa... Es lo que dice la esposa. Lo que nosotros tenemos entendido es que el problema de la casa para salir eran las rejas, que estaban por seguridad muy enrejadas y han trabajado mucho para poder ingresar y después para poder salir. Ya veremos las pericias que se hacen, cuál es el resultado, pero sí, su estado es grave. Bueno, vamos a hablar con Miguel Vincen, es propietario de Soichú. ¿Cuántos años lleva Soichú? Ahora en junio hemos cumplido 35. Así que son compañías, están en la mesa de muchos sanjuaninos de hace toda una vida. Sí, 35 años. Porque queríamos ver, en general, pero tomando obviamente tu caso, Miguel, ¿se cocina menos, sobre todo donde están ustedes, en el centro, en las casas? ¿Hay más gente que opta hoy por comprar la comida hecha? No, por estar en el centro no, al contrario. Al estar en el centro hay mucha gente que trabaja mañana y tarde o continuo y aprovechan el llevar la comida para no ir a su domicilio, sino que comen en el mismo trabajo. Llevan la comida y comen en su trabajo. Pero por eso te digo, si se cocina menos en las casas. Esa es una opción, una alternativa para dejar la cocina en casa y llevar ya todo hecho. Sí, la verdad que desde el comienzo tuvimos muy buena aceptación. Tanto de gente que lleva la comida a su domicilio desde siempre, como esto que te digo de los que comen ahí en el centro. Ahora, desde antes de la pandemia, lo que vendíamos antes de la pandemia, a este momento estamos más o menos en un 30% menos. ¿30%? ¿Y es más que todo por una cuestión económica? Pienso que sí. Fue una gran apuesta empezar, ¿no? Porque cambiar el paladar, digamos, de los sanjuaninos de muchas veces comidas rápidas como un lomo, comidas con mucho frito y demás, han ido avanzando y hay, digamos, un sector que está bastante asentado, ¿no? En comida más natural, más sana, sabrosa. Sí, esa fue la idea cuando comenzamos con el primer lugar vegetariano que hubo acá en San Juan. en San Juan, hace más años que 35, era Celuchère. En ese momento el objetivo era, había muy pocos vegetarianos. Y el concepto en ese momento general era, ¿qué pueden comer aparte de acelga hervida, ensalada de lechuga y tomate? Entonces la idea fue justamente el mostrar que puedes comer sabroso, variedad y, bueno, ir educando a que puedes estar bien nutrido con este tipo de alimentación. Sí, principalmente siempre se ha tenido el concepto que la proteína tiene que ser carne. Sí, sí, ese es el concepto, pero no es así. ¿Qué reemplaza? ¿Qué es lo que hay? ¿Lentejas, por ejemplo? Sí, en realidad los cereales, los cereales integrales tienen un porcentaje importante de, por ejemplo, el trigo tiene un 40% de proteína, que es el gluten, que los que son alérgicos ahí están perdidos con respecto al trigo. Pero todos los cereales tienen un alto porcentaje de proteína. Lo que pasa es que los cereales, la mayoría de los cereales, normalmente se dice todos los cereales, pero hay algunos, los más conocidos, que tienen 6 de los 8 aminoácidos esenciales. Entonces vos, para tener los 8 aminoácidos esenciales, tenés que complementarlo con una legumbre, con las leguminosas que son proteicas. No es comer en gran cantidad de leguminosas. Vos, por ejemplo, con un 60% del plato de un cereal, pongamos el arroz, por ejemplo, con dos cucharadas soperas de cualquier leguminosa, lenteja, garbanzo... Está equilibrado. Y ya tenés equilibrada la cantidad de proteína. Bueno, recién hablabas de las intolerancias, porque uno puede ser celíaco o puede ser intolerante al gluten, que no llega a ser celíaco, pero también tenés la intolerancia a los lácteos. Y también quienes hoy optan no solo por ser vegetariano, sino también vegano. Sí. ¿Esto también ha hecho que vayas variando el menú? No, no. Lo único que he cambiado con esto del veganismo es de que siempre he dado una opción de, por ejemplo, por dar un ejemplo, zapallitos rellenos, anquitos rellenos, tener una parte con el mismo relleno y todo, a algunos se les coloca queso, a otros no. La gente que quiere con queso, consume con queso. El que no, no. Porque el queso, bueno, hay toda una cuestión que todavía hay muchos que no la... Pero incluso hay opciones, hay quesos de almendra que hoy incluso para la cocina tienen, son más difíciles de derretir, pero también logran ese punto. El tofu, que es la soja más fácil, más rico también. Sí, opciones tenés, tenés muchas. Ha mejorado mucho la cantidad de opciones y productos en general en los almacenes, en los supermercados, era muy difícil encontrar. Y ahora es cada vez más fácil. Sí. Teniendo en cuenta que hay cada vez más gente con esas intolerancias. Sí, yo te digo, cuando yo empecé con el vegetarianismo, no conseguía ni en las dietéticas arroz integral. Tenía que comer arroz blanco. Y yo tenía la costumbre con otros, con amigos que también eran vegetarianos, de ir a las dietéticas de ese momento, pasar y pedirles. Yo pasaba y no, mirá, no tenemos. Creaba la necesidad. Entonces llegaba y le decía, mirá, después pasa por tal lugar y pediles para crear la necesidad. Bueno, ahora tiene productos integrales, aparte de las dietéticas, en cualquier comercio. ¿Cómo incide en ustedes esta situación que se la vivimos todos, no? Se han encarecido las verduras de hoja, las hortalizas, las frutas, ¿no? A raíz de la cuestión climática y también que muchos han dejado de cultivar por los costos. ¿Cómo hacen para abastecerse? Sí, es el tema que a nosotros nos está resultando bastante difícil. Yo siempre he tratado de tener precios que sean accesibles. No cobrar barbaridades. Que incluso hay muchos clientes, por ejemplo, de Mendoza, que cuando vienen me dicen, Miguel, ¿cómo vas a tener ese precio? Mirá, en Mendoza está tanto, bla, bla. Y sí. Pero es San Juan. Es San Juan y... Creo que lo haces incluso por una forma de concepción tuya, me parece. No abusar de precios y otro tipo de cuestiones. Y se comprueba con, no te gusta difundirlo mucho, pero gente que espera a la hora de cierre y que no dejas a nadie sin un plato de comida que va a buscar. Sí. Eso tiene que ver más con concepción que con otra cuestión. Sí, no, y el hecho de tener un precio accesible para... Yo no tengo el... El lucro no es lo más importante. No tengo, claro. No es para tener una 4x4 ni nada por el estilo. Con poder mantener el lugar, ya está. Poder pagar los sueldos y... Tiene mucho personal, ¿no? También que va rotándose durante las diferentes horas. Así es. Vamos a un corte y a un largo. Seguimos en las entrevistas. Leonardo, el porcentaje hoy de gente que está atrasado en las cuotas de alquiler, que no está pagando alquiler. ¿Cómo está? Se ha incrementado un poco. Siempre fue muy bajo. El orden de morosidad a nivel nacional era debajo del 3%. Hoy se ve... No llegamos a índice de desocupación, que tienen que pasar dos meses sin pagar el alquiler. Pero sí estamos notando que en vez de pagar el 5 o antes del 10, pagan el 15, el 20 o fin de mes. Dentro de eso, porque por un lado puede ser que no puedan pagar alquiler, pero por otro lado también los servicios empiezan a incidir mucho en cualquiera de las cuestiones estas. Es decir, alguien que tiene que pagar una boleta de luz de 80.000 pesos y alquiler de 200.000, ya también se le va a hacer difícil una cosa y otra. ¿Cómo están notando precisamente esto? Que los servicios hoy están tan caros que empiezan a competir a la hora de elegir entre pagar una boleta de luz o pagar el inmobiliario. Sí, el tema, por ahí los servicios que tienen corte inmediato son los que... Privilegian antes que alquiler incluso. Sí, dejan de pagar al último. Pero sí el tema de morosidad, por ejemplo, en agua, en municipalidad y en eso, que no hay corte, es cada vez más grave. ¿Cuándo va a estar el censo? Bueno, qué pregunta. La semana que viene inicia el proceso de análisis de los datos. Primero se tiene que consistir la base, detectar si ha habido algún error en la carga, que es humana, lógicamente, y se pueden cometer errores. Y posteriormente ya viene la instancia de análisis de los datos y de cruces de datos. ¿Pueden hacer una etapa más o una continuidad cuando se tengan estos datos? Hay varias ideas que se están gestando en relación con el servicio penitenciario, estamos trabajando en el Departamento de Sociología y el servicio, así que esperamos que esto pueda tener un proceso de sistematización continuo de los ingresos y de la situación de cada uno de los PPL, de las personas privadas de su libertad. Recordemos que como todo censo, cuando ustedes den a conocer los datos, todavía quedan análisis que se pueden ir haciendo y haciendo, como pasa con el censo poblacional, que todavía van surgiendo datos nuevos, porque a partir de ahí, entre los cruces que se pueden hacer, son muy importantes. Totalmente, exactamente. Los primeros, bueno, serán datos básicos, que tienen que ver con los absolutos que se vayan obteniendo de los primeros análisis. Pero sirven para los títulos a nosotros. Sí, exactamente. Va a ser información para eso. Miguel, la panificación, además de lo que es la comida vegetariana o natural, han tenido también un crecimiento, la gente ha cambiado su paledad por la harina integral, por la harina, como la conocen, harina negra, ¿no? Sin levaduras y demás. Sí, sí, mucho. La parte de panificación, esa sí ha crecido en el último tiempo mucho. ¿Qué hace la gente? Incluso tenés harina sin tac. Sin tac, exactamente. No, no, no. ¿Ustedes no hacen sin tac? No, sin tac no trabajo porque, en realidad, para realmente que sea sin tac, tenés que tener un lugar específico. Una cocina aparte. Exacto. Sí, porque hay una contaminación cruzada peligrosa. Claro. Nosotros tenemos muchas comidas que son sin gluten en la preparación. Pero no se puede decir que es sin tac porque está preparado en el mismo ambiente. Este es un problema. Recién ahora hay un restaurante que es sin tac, la zona de la calle Libertador. Sí. Pero es un problema grave para los que tienen... Gastronomía. Para los que tienen gastronomía y para los que tienen problemas de comer sin tac, por la contaminación cruzada. Sí. Tendrían que tener ustedes mucho cuidado. Es decir, hacer un... Una cocina aparte. Económicamente sería muy caro. Sí, no. Tenés que tener, simplemente tenés que tener una cocina distinta, separada, habilitada pura y exclusivamente para eso. La gente come mejor, se cuida más que han visto ustedes. Sí. Hay mucha gente que le interesa. Hay otros que tampoco les interesa que vos les des indicaciones. Ni... Yo, por ejemplo, antes tenía como mucha ansiedad por decir las cosas. Informar. Informar. Y te das cuenta que hay mucha gente que no le interesa. En cambio, hay otros que sí. Te preguntan, indagan, buscan. Y bueno, hay que ver que realmente la persona esté dispuesta a dejar aquellas cosas que son dañinas para poder indicarle. Lo que pasa es que estamos en una época en donde creo que como nunca hay gente que se cuida mucho, incluso con ejercicio, con comida, y a su vez gente que no se cuida nada. Y que tenemos un bombardeo de publicidad de todos los que son papas fritas, hamburguesas y todo ese tipo de cuestiones. Y las dos cosas al mismo tiempo se están dando. El que quiere cuidarse tiene todos los elementos y el que no quiere cuidarse también es muy fácil no cuidarse. Sí. Y de repente hay cosas que no entendés. El otro día una señora que se veía, se veía una persona preparada, bien, que me pregunta que qué podía comer el nene porque estaba con vómito. Y le digo, ¿el vómito debido a qué? Dice, no, es que anoche le di milanesa frita con papas fritas y huevo. ¿Te imaginas? Entonces era de líquido ahora nada más hasta que se desplique. Claro. ¿Te imaginas cómo le vas a dar eso a un niño de 5 años? Y de noche. Y de noche. Seguro. Muchas gracias a todos.